Raca, raca, raca Cuando es repicando La fuerza está acompañando ¡Qué rico! A ti se confiere No entiendo lo que tiene Cuando es repicando Toma pato pato ¡Qué rico! Y yo te lo traigo para ti Mi rico llamo Y dice así Escúchalo sonar A ti se confiere No entiendo lo que tiene Mi cuerpo Cuando es repicando La fuerza está acompañando ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!